Julio Durán, muy contento de que nos hayas podido dar el tiempo para entrevistarte. Buenísimo, yo encantado. Buenísimo. Bueno, quería presentarles primero a todos los que se están conectando, contarles un poco que estudiaste en la Universidad de los Andes, ¿no? Bien. Y luego ahí has empezado, también has trabajado como montajista en largometrajes, pero bueno, lo que nos trae hoy a la entrevista justamente es tu cortometraje, la SET. Pero al principio me gustaría que me contaras un poco cómo fue la experiencia en la UMA y cómo fue ese proceso de hacer los cortometrajes a nivel más estudiantil y ahora ya a nivel profesional. Dices de la ULA, ¿no? Sí. Un poquito, dale. Sí, yo, la SET es como la primera, el primer cortometraje que viene ahorita después de salir de la universidad. No tengo otro cortometraje ahora mismo y nada, siempre, bueno, los cortometrajes en la escuela, que obviamente es donde viene como el epicentro también de, bueno, de muchas enseñanzas, de toda la base de uno, artística, en el área audiovisual y cinematográfica. Ya después obviamente se va alimentando muchísimo en el camino y con todas las experiencias de trabajo. Pero sí, en la escuela siempre experimentar muchísimo. Era como la principal idea de hacer nuestros cortometrajes. Y ya ahorita siempre, bueno, también era como muy chiquito y, bueno, este cortometraje también fue hecho así como entre amigos. Este, un equipo súper mínimo, súper, este, en como diez horas, algo así. Y, pero, pero sí fue con, con, bueno, con, a diferencia de los cortometrajes estudiantiles, esto fue hecho con muchas amistades que son unos, bueno, unos puro cuartobate de la cinematografía. Gerardo Categui, en la música Emanuele, este, en producción Carlos Luis Betancourt, este, los actores Ali Rondón, Tatiana Mabo, Ricardo Lira y, bueno, eso, claro, claramente también le da, le da, le da otra potencia a cualquier pieza audiovisual. Sí, justamente, bueno, tengo, tengo, tengo varios, varios chismes por ahí, pero te los voy a ir saltando poco a poco. Ajá. Pero quería preguntarte justamente cómo fue, cómo surgió el tema de la historia, porque esto es como una, es casi que un thriller distópico, ¿no? Sí. Cómo, cómo, cómo llegan a esa historia y cómo, cómo fue el proceso de creación. Entiendo que estaba Marcel Raskin también involucrado. Sí, sí, este, Marcel, bueno, fue el que nos dio como la idea original, Ali, Ali Rondón y yo, siempre muy panas, bueno, siempre nos reuníamos después del trabajo y eso, y siempre estábamos como pendientes de hacer un cortometraje porque, este, yo tenía mucho tiempo sin, sin hacer nada, o sea, desde que salí a la universidad no había hecho nada y estaba, la verdad, la verdad es que era como una procrastinar, así que ya, bueno, tú no puedes estar más, o sea, tú no puedes seguir sucediendo, vamos a hacer un corte. Además tengo, tenemos a todos los amigos, tenemos a todos los artistas, tenemos a, bueno, tenemos, nada más nos falta la historia. Entonces empezamos como que, eh, nos pusimos la, la tarea de, de solamente tres personajes y una sola locación, o sea, igual era lo que nos permitía la producción. Y entonces, nada, cuando fumaba así, yo todavía me fumaba con Marcel y me dijo, ya sé, vamos a hacer esto. Este, y bueno, dio como la base, la base inicial del cortometraje, este, una pareja que vive, que vive en este, en este mundo distópico ya mucho tiempo sin agua y todo eso, y después, bueno, llega, llega nuestro antagonista. Y entonces, bueno, ahí fue que empezamos como a hilar más o menos toda la historia y todo lo que sucedía y, y bueno, fue básicamente como, como nació así en, en resumen. Oye, pero tú, tú lo cuentas como muy natural, pero ¿cómo llega un chico de Caicara de Lodinoco a la ULA y luego termina trabajando con una de las productoras, también más, con más trayectoria en Venezuela y con, bueno, con, con el nivel de los profesionales que tú has comentado y que has nombrado ahora? Cuéntanos un poquito, sobre todo para motivar a otra gente que te está viendo ahora y que dice, bueno, esto es posible, porque si él lo hice, también lo puedo hacer yo, ¿no? Bueno, mira, fíjate tú, este, Caicara de Lodinoco. Sí, yo estuve, bueno, y además de Caicara a Mérida es como ir del Polo Sur al Norte, pues, es una cosa así, pero. Sí, más o menos. Este, nada, este, mi hermana iba a estudiar diseño gráfico en la ULA y entonces no, 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 no había la posibilidad como de, de que estudiara solamente ella ya, entonces nos mudamos todos, completo. Y entonces, este, nada, yo estudié todo mi bachillerato y, y después por una y otra cosa, siendo como el cuento bastante corto, este, por ensayo de error, digámoslo así, llegué, llegué a la, a estudiar en la ULA. De hecho, bueno, ese cuento es como, el de cómo empecé a estudiar en la ULA fue, es muy cómodo, yo quería estudiar en el sistema. Y entonces, este, en el sistema solamente habían como 80 cupos y yo me presenté mi pina, hice mi, toda mi cuestión y, nada, quedé 81. Y, nada, yo nunca se salió de, 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 de ese semestre ni nada y, y entonces, nada, pero, bueno, esperaba otro año más y toda la cosa. Entonces llegó un amigo mío, este, Gabriel, Gabriel Pinto y me dice, mary, vamos a estudiar cine, así. Y, bueno, bueno, yo siempre me gustaban las películas y todo, o sea, y siempre desde pequeño viendo películas de todo tipo. Y, entonces, yo estaba como, súper triste, y yo, bueno, aquí vamos, aquí, y, este, cuando presenté por la ULA, me volvía a pasar lo mismo. Quedé 21 y eran 20 cupos. Y, entonces, yo así como que no vale, la ULA no es para mí, yo me voy para otro lado. Bueno, este, siendo el cuento corto, la ULA le pidió a la Escuela de Medios en Mérida que, que tenía que abrir otro semestre B porque había muy pocos, muy pocos cupos. Entonces, abrieron un semestre B y se abrieron 20 más y quedé el primer. Y, me llamaron mayoría de amigas, y en un autobús, me dijo, mira, tú estás por ahí en una lista, en control de estudio, en una carrera rara ahí que se llamaba Medios en Mérida y Suárez. Y yo, claro, entonces, fui para allá, efectivamente, habrían abierto otro semestre. Y, y nada, este, cuando empecé, mi primera clase fue con Rafael Lacó, en la ULA, este, fotografía. Y fue así como, pfff, no vale, yo no quiero hacer más nada más nunca, yo quiero solamente dedicarme al audiovisual. Y, bueno, y así, y así fue, me gradué, este, mi tutor fue Leonardo Enríquez, este, también como mi tutor, mi, mi maestro de montaje también. Y, este, y nada, fue también como por Leonardo que empecé como a conectar con, con Caracas. Leonardo y Cesar Biceño, que ellos trabajaban juntos. Y, entonces, allí llegué a, a Praca, que este, que era Braulio Rodríguez. Y, entonces, bueno, básicamente ahí, este, ya, el, empecé a dar cuenta que como que el medio, nuestro medio cinematográfico y publicitario, porque también entre por la publicidad, es bastante pequeño. Y, entonces, bueno, empecé como a conectar con, con todo el mundo, hasta que terminé trabajando en tres cinematografías. Con Marcel, Joe Torres y Juan Antonio Díaz. Y, este, y nada, pues ellos me patrocinaron también para, para hacer el corto. Y, bueno, ahí tuve también toda una carrera de aprendizaje increíble, en tres. Este, y, bueno, este es como el cuento, más o menos. Claro, bueno, ya, y ya que, que nos habías contado un poco cómo surgió la historia, eh, también me contaban que, como que Joe Torres te dijo, bueno, no tenemos plata, sino para un día para grabar. O sea, como el robaje, un día, y fue como, eh, una petición que te hicieron desde producción y que tú asumiste. O sea, como asumo un director también, con una solicitud así, tan clara, de, bueno, de una presión enorme de lograr hacer el corto en, en solo un día de rodaje. Sí, totalmente. Ahí, este, creo que nos fuimos como, como un par de, un par de días antes. Fuiimos a ver como locación y como cuadrar, más o menos, llegar, llegar, este, por casualidad, llegar allá, creo que haciendo, unos, unos comerciales o algo así, o no sé si está en una película, no recuerdo ahora mismo. Pero, total, que coincidimos para que él fotografiara. Y, eh, nada, podemos cobrar las locaciones y yo, eh, también como, yo creo que el montaje también te hace darte un poquito de seguridad y como en cómo elaborar, con qué planos puedo contar esta historia, sin, sin, sin detenernos mucho, pues, y, y, este, y tratar de ser como lo más puntual posible. Y yo creo que ahí es donde entra en juego un poquito, como la experiencia de montaje, que también me permitió como decir, bueno, mira, aquí esto y ya, y vaya y para acá, más nada. Y, este, y, este, y, realmente fue súper justo, pues, o sea, eso no había manera porque todos los, no había dinero de por medio, este, para nadie. Era totalmente puro amor al arte y, y, este, y, bueno, la verdad también por, por respeto a todo el crew, eh, no lo pudiéramos pasarnos ni un minuto y fue así como nueve, diez horas, así, sin, ni un, ni un minuto más, ni un minuto menos. Este, este, pero sí, eso lo teníamos claro una vez y siempre como que lo diseñé para que, bueno, tratar, tratar de ser lo más efectivo posible, pues. Claro, y, y me gustaría que nos contaras un poquito también de todo ese trabajo porque lograron generar una atmósfera bastante particular y, y, sobre todo con este tipo de, de cortos, eh, también el arte es muy importante, la fotografía, porque justamente al ser un, en un entorno un poco, si, distópico y, 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 de, de ciencia ficción, ¿cómo fue todo ese trabajo de diseño con este, con, con las cabezas de los equipos de fotografía, de arte? Sí, ahí empieza, eh, bueno, esa, la primera, tengo que decirlo, es, y es que, eh, Ali, con, tenía muy buena, bueno, tiene todavía un muy buen amigo, este, Willy McKeith, que tenía, tenía una locación increíble, así que, este, no sabemos qué, qué, qué queríamos contar, pero, Ali me mostró así como unas fotos de, de esta locación, y me dicen, no, aquí tenemos que contar algo, ah, no sé, escribamos algo, ya, jajaja, y, este, y, no, y, sí, claro, tú entrabas ahí a ese lugar y, wow, o sea, era como, era acojonante, pues, ahí, este, todo, todas esas cosas como, eh, detenidas en el tiempo, ahí, eh, viejas, entonces, bueno, después entró Georgette Bulgaris, y ahí, sí, ella le metió su magia, bueno, en el, con todo, con su equipo, este, arregló toda esa locación, la diseñó, la configuró para que también, este, tampoco que fuese como uno, porque, puede ser uno recoger latas, o, o, o alguien que está viviendo en un mundo distópico, entonces, ella sí le dio como ese balance, ahí, perfecto, de que, bueno, sí, eh, en un mundo distópico, donde todo se fue por el campo, y, este, sí, en esa, en la parte de arte fue, fue, fue así, o sea, eh, Georgette le metió en la magia a todo eso, a toda esa locación que ya, de base, era, era muy atractiva para algo como distópico, pero después le dio ese balance. Claro, y, más o menos, cuánto tiempo, justamente, como tenían solo 10 horas de rodaje, cómo fue toda esa planificación, porque teniendo un tiempo tan acotado, de, de que sabes que, lo que se logre ahí, se logró, y lo que no, pues, no lo vas a poder tener. Sí, no, ya, este, un día antes, previo, Georgette, como que planchó toda la, la locación, y, y ya era ese día, este, acomodar solamente un par de cosas, así, sé de la mañana en punto, allí, este, acomodando un par de cositas solamente, pero ya, como estaba, como más o menos, como seteaba la locación, y, este, y listo para, para empezar a, a filmar. Y, bueno, y también, teníamos a Gerard que, que te ilumina con, no teníamos, no teníamos luces, no teníamos muchas cosas, y entonces, como que, bueno, Gerard, esto es lo que hay. Y hay como unas cuatro lucesitas ahí, y son más, o sea, ponía, yo me acuerdo de, de, esa casa tenía dos pisos, y, entonces, como el plano inicial, donde ves como este flair, que es muy bonito, de, de inicio, que eso era una luz como chiquitica, así, y había como un súper tripo de tipo C, que llegaba hasta arriba, y estaba con la luz así, que parecía como si el tripo tuviese un teléfono puesto. Y, entonces, bueno, Gerard lo cuadró y milimétrico, así que, aquí está el flair. Y, bueno, y así todo, pues, y realmente también todo el equipo era demasiado efectivo, este, todos los que estaban ahí son también de mucha, de, de mucho rush publicitario, donde, bueno, cada segundo es así, y vale todo, pues, entonces, este, todos ahí están acostumbrados como a ese rush, todo el equipo, y nada, o sea, eso, hay que cambiar la luz para acá, o la cámara, o sea, eso sucedía así, instantáneo, casi. Y con los actores, ¿cómo fue la dirección de actores? ¿Tuviste tiempo de ensayar? ¿Tuviste tiempo como de dirigirlos un poco? Sí, este, ahí sí los dirigimos más como entre Alí y yo, que Alí se encargó también como del casting, y, entonces, bueno, hicimos como una serie de casting unas semanas antes, al final nos, nos encantamos por, por, por Tatiana, que, bueno, o sea, le dices, a Tatiana nada más le dices dos cosas, y ella hace magia también, la verdad, estamos también como un equipo, este, muy potente, todo ese crew, y Tatiana también nos ayudó muchísimo, como a, bueno, a, no tuvimos mucho tiempo de ensayar, o sea, la verdad es que todo también fue fluyendo como mucho en el set, o sea, fue como, fueron como entendiendo ellos mismos también, y yo también, o sea, todo el mundo fuimos, fuimos como alineándonos ahí mismo en el, en el, en el set, cuando, cuando ya estábamos ya en plena, en plena grabación, pero sí hicimos como algunas, leímos el guión, o sea, sí, sí, este, puntualizamos como algunas cosas, pero igual también queríamos como, no, no, no tener todo tan, tan cuadrado allí, digamos, tan, como tan puesto, sino que, si los actores, este, tuvieran como una guía, pero que ahí, de hecho, en el corte habían, habían diálogos, y, y de repente, o sea, en el mismo set fue como que, o sea, no, 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 no necesitaron hablar. No hace falta. Y entonces, este, y así fue como, como después la película quedó sin diálogo. Claro, desde esa misma experimentación en el lugar, ¿no? Te da como la, la... Sí, totalmente, porque, este, habían, si bien siempre, siempre, en el guión había muy pocos diálogos, este, si habían como algunos, un par de diálogos puntuales allí, este, que ya ni recuerdo, pero, pero después ya a ellos, ellos ni les hizo falta, y yo ni les dije que, que hicieran, que ya no les diálogos ni por estar safe, ni nada. O sea, a mí me pareció genial así, y, y seguimos, o sea, y terminamos de grabarlos sin, sin eso diálogo. Buenísimo. Oye, y a nivel de referencias, no sé cuándo tenían la historia, y justamente te presentan el arte, o estos elementos, ¿buscaste algunas referencias, o seguiste más como la intuición y, y, y el trabajo del equipo? Sí, bueno, tuvimos pocas referencias, fue más como de referencias como de luz, queríamos como unos haces de luz, así, medio marcados, pero, no teníamos tampoco como la, eh, los equipos en, en luces para eso, entonces, al final, no se hizo eso, pero en principio era como más diseñado, como más oscuro, y, con realmente unos haces de luz que entraran, pero, después tampoco, tampoco fue como necesario, este, pero, más que todo, esa era como la referencia, la verdad es que todo fluyó como a raíz de, de la locación que ya no, nos ponían en un, en un punto dramático importante, o sea, porque ya esa locación por sí sola era, era muy dramática también. Oye, y a mí me contaron también que tú se haces todo el rodaje una bufana, que eso es una cabra, ¿verdad? Y había calor. Eso es una cabra en la que tienes tú, que, porque, es tu, es tu, es tu forma de, de sentirte director y de... No, no sé, eso me, me tendieron una trampa, agarra ahí y está bufando, y, ah, bueno, listo, y me lo puse, no, pero era más como para taparme, era, era para taparme el polo, pero me tomaron la foto justo cuando, no la tenía para, para bajar el polo, pero sí, seguro, es que siempre van a llevar bromas con, con la bufana. Oye, y el trabajo de montaje, bueno, si bien, como decíamos, el rodaje fue súper acotado, ¿cómo cuánto hiciste varios, un premontaje, y luego lo fuiste también mostrando a otros realizadores, o directores del mismo equipo, o hiciste un montaje ya casi final? Sí, este, bueno, primero yo no lo quise montar, este, lo montó Miguel Ángel García, gran montador venezolano, y este, y nada, primero lo hicimos como, él hizo como, como todo el proceso, hizo, él montó el guión completo, entonces, en el guión había como otras cosas, había, había un tema con un cuchillo, había, había un asesinato, la, 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 la mujer, la chica se levantaba y mataba a Lee, y entonces, este, había como toda una vuelta ahí de eso, y, pero no, no, por la premura también que tuvimos, y bueno, no, no, no lo supe tampoco como, no quedó como tan bien, no quedó tan creíble, y entonces, no, no, era como muy acartonado, y estábamos como, no, ¿qué voy a hacer? Entonces, este, porque, nada, aunque uno también está en todo esto del montaje, y eres montador también, bueno, a veces cuando te pones en el puesto de director, pues a veces, digo, no lo ves, y, nada, Miguel Ángel un día me llegó con otro montaje, mira, yo creo que, yo creo que esto no lo necesitas, ni esto, ni esto, y yo así, me estaba dando como una cosa, así, me estaba poniendo, me estaba desmayando, esto tampoco, esto tampoco, esto, ah, sí, y yo, wow, o sea, cuando lo vi fue como, me alegré, pero también, como que tienes una suerte ahí de, o una cosa, como un sentimiento de despedida también, de todo, de todas esas cosas, y, pero era lo mejor para la película, pues, y este, y al final se terminó contando así, hace también a la película un poco más ambigua, y, y bueno, y te hace como muchas preguntas, ¿no? De todo ese mundo distópico también que queríamos, este, explorar, porque si bien era un corte que, que era como el primer corte después de la universidad, este, también eran como esas ganas de, bueno, de, de hacer cine, de hacer, empezar otra vez una pieza, y, y también queríamos como, al mismo tiempo queríamos, eh, expresar un poco lo que sentíamos en el país en ese momento también, y este, y bueno, como que todo eso lo echamos ahí, en ese corte, y al final sí salió, y sí, yo siento que sí me generaba, como ese sentimiento ahí de, de frustración y cosas que, que a veces, bueno, eh, no sabíamos como, como expresarlas, sino, a través de la película. Sí, bueno, es que también, bueno, pasan dos cosas, ¿no? Como con el montaje, que dicen que, bueno, que al, se vuelve a escribir la película, o el guión, o sea, hay película, hasta películas como, una mujer fantástica, Sebastián Lelio, la montajista decía, es que, lees el guión y ves la película, y son dos películas, totalmente distintas. Se grabaron, se rodaron unas cosas, y se cambiaron. Es así, y yo, bueno, yo también, soy súper partidario, de ese modelo, y, y donde, por ejemplo, en este caso, nos pasó también, y siempre se enriquece más, pues, porque, era un guión, que tenía, por ejemplo, diálogos, y después ya, nos hicieron falta, y ese fue un proceso de rodaje, que nos arrojó, y nos regaló eso. Y después del proceso de montaje, igual también, escribimos otra película, pero que, este, si bien se cuenta diferente, a como se escribió, se mantiene, siento yo, como la misma esencia, pues, el mismo sentimiento, desde, desde el principio, pues, y, y sí, totalmente, cuando, cuando a veces no tienes como, muy claro, como que, bueno, si se escribe tres veces una película, bueno, terminas, terminas a veces, este, apegándote a muchas cosas, que, que al final le hacen daño a tu película, pues, ahí yo tuve mi, mi media despecho, ahí ya. Sí, justamente, esa era la otra cosa que pasa, sobre todo en los cortos, ¿no? Como que, que pasa, que, que los directores se enamoran de una toma, o, o de una escena, y la quieren, la quieren, y al final, lo mejor lo que dices tú, que el montajista te dice, es que esto no hacía falta, ¿no? Sí, totalmente. Hay una, esa mirada externa también te separa un poco, te saca, ¿no? Del, del rol, y te dices, bueno, lo que, lo mejor para la película es esto, como comentabas, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y, y bueno, también quería, aparte del, del corto, que me cuentes un poco ese, ese trabajo que has venido haciendo, y que sigues haciendo con otras, con otras películas, vi que estabas, trabajaste con Jonathan Reverón en, en su documental, y que, y que has trabajado, ¿no? Como, como, como te ves tú ahora, aparte del, del corto, en el cine venezolano. Porque yo estoy escribiendo otro corto. Sí, este, nada, ahorita con cuarentena, uno, yo, yo, yo sigo siendo, este, montador en, en publicidad, y cuando he tenido la oportunidad, pues, encantado también de, de hacer cine, que, que es también, bueno, lo que más me gusta, por supuesto. Eh, pero bueno, ahorita en esta cuarentena, como que, bueno, tanto tiempo libre, y sales como el rush de todo, de, de todo el trabajo, que a veces uno, nada, está en el 2015, y de repente está en el 2020, y, o sea, que te desconecta, ¿no? o sea, toda esta desconexión que ha habido con, con toda esta cuarentena, y me puso a escribir mi, mi próximo corto, este, está todavía en proceso, eh, este año ha sido, este y el año pasado han sido también muy, muy, muy de cine, eh, estuve asistiendole montaje también a, a Lorenzo Viga, estuve montando con, con Alejandro Hidalgo, este, y bueno, nutriéndome de todos estos directores también, que, que siempre también una película, el montaje también, funciona, si bien funciona en un cortometraje, hacia esta escala, bueno, en la escala grande también hay que, somos otros ojos y otros tiempos, otra cosa, que, que siempre también, es bueno, volver a conectar, pues la verdad, muy, muy contento de eso, este, con, con Jonathan, hicimos el documental de Margot, buenísimo, este, ahí estuvo, eh, el montaje de Carolina Aular, y este, yo fui como el, para hacer el finishing, de postproducción, y este, nada, hace poco lo estrenó aquí también, en México, en, en la sala acá, eh, y, la verdad es que, bueno, no se asigne como desde el, desde el tiempo, fue de ver, de Reverón, más o menos, porque después la, bueno, de hecho, de hecho, perdón que te interrumpa, él me contaba que, que hasta, tenían sesiones donde, se fantaseaban un poco, con toda la vida de estos próceres, con las fotos antiguas, ¿no? Sí, ahí en, bueno, la primera es que, que vi como el corte de, de, de la película de Jonathan, es como también una enciclopedia cinematográfica, ahí, porque, bueno, todos los cuentos de Margot, y todo su círculo cinematográfico, es increíble, así que uno que, no, o sea, porque, bueno, era, todo ese cine de oro, que, bueno, y además ella estaba en París, donde se reunía con, todas estas multifiguras, del cine, de la pintura, de la literatura, y todo eso, y bueno, o sea, la verdad también esa película, también la disfrutas más, con un background, bueno, de conocimientos, de, históricos, eh, porque sí tiene como muchos personajes, que no, a veces no, no profundices tanto, porque, bueno, Jonathan es de cátedra amplia, sí, sí, bueno, y me, o sea, dentro de todo, como que me alegraba mucho, de, de todos los comentarios, cuando, cuando estaba buscando información de ti, es como que eres un tipo muy querido, por, por todas las personas del medio, y con toda la gente que ha trabajado contigo, como que estaban como muy, sí, sí, muy entusiasmados también, como de, de darme información, y eso, eso dice mucho de ti también, y bueno, esperamos tu corto, tu segundo corto, claro, y pendiente también, para que inviten a todas las personas, a todos, a ver el corto del 23 al 25 de julio, y, y bueno, si quieres dar algún mensaje de despedida, porque ya nos toca la otra entrevista, con Sergi González. Los quiero a todos, que están por allí, jajaja, nada, nada, para adelante, y a los chamos que están haciendo cine, y también me lo digo a mí mismo, hacer, 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 no hay otra forma. Buenísimo, bueno, un abrazo grande, que estés muy bien.